He tenido la oportunidad de hacer un curso de shadowing aquí una semana en el despacho de cuatro casas. El programa de shadowing trata de que los alumnos, en este caso del IE, puedan ver lo que nosotros hacemos el día a día, las tareas, que también nos puedan ayudar, que conozcan a la gente del despacho y la dinámica. Hemos estado en corporate, que es asimilaría mercantil, hemos estado en financiero, en fiscal y en litigación. Los he visto súper predispuestos, con mucha ilusión, muchas ganas de aprender y también con mucho potencial y con ganas de trabajar en un despacho. Bueno, creo que ha sido una gran experiencia porque me ha permitido tener una visión más o menos de lo que es el mundo de los abogados y bueno, supongo que para los dos años que me quedan de carrera habrá sido una experiencia bastante productiva.